Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boca en la planta Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!